¡Hola! Soy Floribet y haré tres faroles con material reciclado. Utilizaré papel periódico al cual cortaré como les indico. Te invito a suscribirte al canal y dar campanita para que te guste. Para que te avise cuando suba un nuevo video. Yo utilicé el tubito de un papel aluminio y lo pegaré de la forma como les estoy mostrando. Para que la parte de arriba de nuestra antorcha no se nos dañe, les enseñaré como lo pegué con la ayuda de nuestra goma que ahí arriba les dejaré el link para que visiten el video donde les muestro como prepararla. Con la ayuda de un pincel fui pasando por todo para que al secar nos quede maciza la pieza. Para simular las llamas de nuestra antorcha, tenía unos pedazos de papel celofán a los que corté como si fueran pétalos de flores. Yo pinté mi antorcha de color dorado y le hice la bandera de mi país para decorarla. Le pueden agregar cinta o la decoración que ustedes deseen. Y de esta forma va colocada la luz de nuestro farol. Para este farol utilicé una botella la cual había cortado y me había sobrado. Yo lo hice pequeño porque es para un niño. Ustedes pueden hacer el tamaño deseado. Corté unas tiras de 2 centímetros de ancho y les muestro como las utilicé. Recuerda que cuando vamos a pegar con silicón caliente a una botella plástica debemos esperar que el silicón se seque para que no nos derrita la pieza. Y siempre con mucha precaución de no quemarnos. Con la ayuda de un pica hielo me ayudé, lo calenté y hice un hueco para así poder pasar el mecatito donde lo voy a guindar. Te invito a seguirme en mis páginas sociales, Instagram y Facebook y me puedes encontrar como Creaciones Ángel. El reciclar o reciclaje es un acto de suma importancia para la sociedad, ya que el mismo supone la reutilización de elementos y objetos de distinto tipo. De otro modo serían desechados, contribuyendo a formar más cantidad de basura y, en la última instancia, dañando de manera continua el planeta. ¡Gracias! 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 De esta forma nos queda este farol. Para este farol necesitaremos las plantillas que dejaré ahí abajo en la cajita de descripción. Les mostraré lo básico y ustedes pueden decorar a su gusto. Me encantaría que dieras dedito arriba y compartieras el video. ¡Gracias! 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 Reguts a los mayores y pequeños expertos instrucción. ¡Gracias! 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 del vídeo dejaré el enlace para que vayan y vean cómo hice las ruedas recuerdan que lo que puedes imaginar lo puedes crear espero les haya gustado y les sirva de mucho nos vemos en el próximo vídeo bendiciones